Un cono es una recta, perdón, una recta no, un segmento llamado generatriz, que es este, Arturo y radio, al que se le coge, y da así, y te sale un cono, tú coges el segmento de este y le da la vuelta así, Bien, entonces, te pueden pedir volumen, el volumen de una figura a la cordilla de la pirámide era un tercio, por el cono también, un tercio del área de la base por la altura, pero para calcular el área que ocupa eso, que quedaría una cosa así, la base, y la parte lateral, que sería una cosa así, esto es fácil, el área del círculo es pi recuadrado, y el área de esta parte es pi por r por la generatriz, os lo tenéis que creer, el área total sería el área de la base, más el área lateral, hay gente que le gusta sacar factor común, Pone pi r, r más g. Podéis pensar en uno que tiene que ir a la cárcel, que es francés, que se llama pi r, ¿sabéis qué nombre es pi r, no? Pues pi r está en la cárcel, y es el reo más guay. Se llaman reglas mnemotécnicas, la podéis usar, o decir, oh, qué difícil, oh, qué rollo. Es posible. Llámalo para que vuelva. Entonces, yo tengo un heladito, que tiene forma de cono, un sombrero de payaso. Venga, tenemos un sombrero de payaso, vamos a medir mi cabeza, a ver cuánto tiene mi cabeza de... 26 centímetros, cabezón. Entonces, el radio sería 13 centímetros. Y la altura del gorro de la bruja podría ser 30 centímetros. Entonces, ¿cuánta agua cabría en el gorro de la bruja? 5.309,29 centímetros cúbicos. Que el litro sería 5,3 litros, ¿vale? ¿Y qué cantidad de tela de sombrero de bruja, que no sé cuál será, hará falta? Sería. Pi por el radio, pi por 13, por el radio, que es 13, más la generatriz. ¡Ay! Que no ha calculado la generatriz. No tengo que calcular. Por Pitágora. Me cojo. Esto mide 13 y esto mide 30. Y entonces, la generatriz al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 3 al cuadrado de 169. Sería 1069. Sería 1069. 32,7, aprox. 1.866,42 centímetros cuadrados de tela de bruja. Os repito que esto es un repaso de segundos, ¿eh? akes. IB. Oose Delicious. Loose stamping. Looseねぇ. Loose notar mis del�imento. Loose landscaper con este caso. Loose plastized. Loose debugging. Looseiciones.